Hola Virgo, bienvenida a Guía Angelical. Yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte por aquí de nuevo. Quiero agradecer a todas las personas de Virgo que se siguen suscribiendo al canal, que me siguen dejando sus likes y sus comentarios. Muchísimas gracias a todos. Quiero comentarte también que te estoy dejando en esta esquina de la pantalla una lista de reproducción con todos los vídeos de Virgo para el mes de septiembre. La misma lista te la dejo abajo en la descripción, es un link que al hacer clic puedes ver uno a uno todos los vídeos de Virgo para el mes de septiembre. Lo que tengo aquí Virgo es la lectura para la cuarta semana de septiembre, que va del 26 de septiembre al 2 de octubre. Es una lectura tanto para mujeres como para hombres y vamos a ver temas relacionados con el amor, el trabajo, el dinero y cualquier otro tema que aparezca entre medio. Como esta es una lectura general para todos los Virgos, si ves que no conectas bien con ella, por favor mira el vídeo de tu signo ascendente y el de tu signo lunar. Y si no sabes cuáles son tus signos ascendente y lunar, te dejo en este lado de la pantalla un tutorial y abajo también en la descripción para que conozcas cómo saber cuál es tu signo ascendente y lunar particulares. Bueno Virgo, vamos a empezar, vamos a empezar porque esta semana estás cargado de fuerza, cargado de energía, esta semana se te ve sumamente tosudo, las cosas tienes que hacerlas a tu forma, las cosas las quieres hacer como tú quieres, quieres acapararlo todo. Y las cartas lo que te dicen justamente es, ponte tus objetivos, mira hacia adelante pero no utilices la fuerza, utiliza la psicología, la suavidad, fluye con el río, fluye con el viento. Y sobre todo no te cierres a conceptos, no te quedes digamos cerrado a nuevas situaciones, al revés. Ábrate y déjate un poco fluir, es lógico que tú mires por tus objetivos, que tú te pongas una meta y vayas caminando hacia ella. Eso está perfecto, pero vas a lograr mucho más si te abres a que las cosas pueden ser un poquito distintas, si te abres a dialogar, si te abres a nuevas cosas, nuevas oportunidades. Y esta semana lo que tienes son grandes oportunidades, tienes puertas que se te abren, tienes oportunidades de trabajo, de dinero, tienes la verdad muchísimas cosas por las cuales ir mirando hacia adelante y que te van a estar haciendo muy feliz porque hasta te veo abundante estos días. Así es que, Virgo, vamos a empezar la lectura, pero digamos que esta va a ser la tónica general, ¿sí? Tus objetivos, más con psicología, menos aferrándote a tus propios conceptos y más soltando, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la casa del trabajo, que nos habla esta semana de que en cuestiones laborales puedes tener justamente esto, si tú te aferras a ciertos conceptos, si tú te aferras a que las cosas tienen que salir como tú quieres y lo intentas hacer por la fuerza, no nes. No nes, solamente vas a tener conflictos, vas a tener peleas, discusiones y no vas a lograr las cosas como tú quieras, ¿sí? En cambio, si tú utilizas la psicología, si te abres a nuevos conceptos, si te abres a dialogar, a transar con los demás, se te augura justamente puertas que se te abren, puertas inesperadas, te cambian las cosas de una forma mágica. En este sentido se te va a ver abundante. Eso no quiere decir que no tengas que trabajar por ello, se te ve trabajando y mucho, pero se te ve contento, consiguiendo las cosas que tú te habías propuesto en base al trabajo que habías hecho, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar viendo a los Virgo que están ya trabajando en alguna empresa. Se les ve que consiguen las cosas, esto de transar, esto de estar abierto a los cambios, ¿vale? Esto de mediar. Se les ve que hay ayuda que reciben. Es más, habrá algunos que reciban un dinero, si son empresarios, que reciban a lo mejor a socios nuevos para determinados proyectos. Habrá clientes que apuesten por los servicios que tenga Virgo. No te des por vencido si parece ser que en primera instancia no salen. Tú sigue adelante, mantente firme, porque al final lo que estás haciendo es firmar esos contratos. Te vas a estar muy feliz, vas a estar realmente en alegría, en armonía, atendiendo a tus clientes. La verdad, se te ve sumamente bien. Ya te digo, Virgo, que esta semana estás de enhorabuena, porque estás abundante. Pero, ojo, no te cierres, no te cierres. Habla, dialoga, tranza, ¿vale? Usa tu don de gentes esta semana. Si, para los Virgo, a la búsqueda de un empleo, esta semana también se les ve consiguiendo un empleo. Se les ve ya movilizándose para ello, se les ve iniciando una nueva vida. De todas formas, síganla luchando, los Virgo, que todavía no estén en esta situación. La cosa os cambia. Tenéis un renacer, tenéis un renacer y con mucho trabajo. Ojo, si esta semana no se os da, seguid, seguid adelante, porque se os viene. Ya viene de camino y empezáis vuestra nueva vida laboral. A nivel de las finanzas, se ven también dinero que entra, dinero que llega, fruto de vuestro trabajo, de vuestro esfuerzo. Y también de firma de contratos, esto para estos Virgo, a la búsqueda de empleo. Y también gracias a contrataciones o acuerdos con clientes, ¿sí? De todas formas, el consejo para los Virgo es suelta el dinero, no lo centralices. No quieran mi tesoro, mi tesoro, no suelto ni una de estas monedas, no. No, suelta, si tienes deudas que pagar, págalas, si tienes, digamos, que responsabilidades, responde por ellas. Si tú acaparas el dinero, el dinero no fluye y el dinero es una energía que es como un río. Si tú cortas el río, vas a tener un embalse, vas a causar hasta una tragedia. En cambio, si tú haces fluir el dinero, llega una cuenta, la pagas, hay otra cuenta, la pagas, vas pagando tus deudas, vas, entonces de esa forma el universo es más magnificente contigo, te da mucho más, te da en abundancia. Así es que no me retengas el dinero que es lo que se ve que quieres hacer estos días, no lo hagas al revés, va a venir mucho más dinero, así es que hazlo fluir para que fluya más también hacia ti. Y ya te digo, se te ve con más dinero, se te ve contento y se te ve cobrando, cobrando a lo mejor facturas que tienes atrasadas, a lo mejor son cuentas que te deben, ya las vas a estar cobrando. A nivel de tus relaciones se te ve, Virgo, que estás como dictatorial, dictando lo que se debe hacer, a tus amigos, a tus familiares, en casa, no, el consejo de las cartas es, ves con más cariño, ves con más amor, no vayas tirano por la vida, ¿vale? No vayas en plan yo aquí mando y se hace lo que yo quiero, no, no vas a tener exactamente los mismos resultados. Acuérdate, con psicología se te abren las puertas, termina con esa situación de dictador, dictadora, ¿sí? Termina con esa situación que se te abren puertas y empiezas a vivir una vida mucho mejor en otro nivel. En cuestiones del hogar se te ve que intentas hacer un poco lo mismo, intentas con peleas, por la fuerza, machacante, lograr tus cosas y lo que te dicen no, utiliza más tu capacidad de cariño, tu capacidad de entendimiento, tu capacidad de ponerte los zapatos de los miembros de tu hogar, de tu familia, y hacer lo necesario para que todo fluya y las cosas te van a cambiar radicalmente, ¿vale? Utiliza un poquito más la energía del corazón que no aquella dictadora de la fuerza y se hace lo que yo mando y se hace lo que yo digo. No vas a tener buenos resultados por ese lado. Al revés, todo te cambia, toda tu situación cambia en cuanto empiezas a ser un poquito más intuitivo, ¿sí? Y dejarte llevar más un poquito por esas emociones positivas, ¿sí? Que ya te acompañan esta semana, me dicen las cartas, tienes la gran energía del universo que es la que te está trayendo la abundancia. Así es que utiliza esa buena energía para que tengas también abundante en amor, abundante en tu vida interior. En la salud me dicen que puedes estar esta semana con dolores algo así como de todo el cuerpo, que todo te va a estar molestando, todo te va a estar doliendo, todo te va a estar... Y eso es un poco porque haces tanta fuerza, contraes todo que estás pudiendo a ese nivel pues sentirte mal ya físicamente, ¿vale? Al revés, tú tienes esa magia interior para lograr todas las cosas que tú te propongas y se te ve lográndolas. Así es que simplemente relájate, las cosas van a ir funcionando, las puertas se te van a ir abriendo, el dinero va a ir fluyendo. Si tú te relajas y empiezas a hacer todo con mayor amor, con mayor intuición en tu vida. A nivel de la pareja, ¿se ven parejas estables? ¿Se ven parejas que esta semana me salen con la estrella? Si, parejas donde Virgo se da cuenta del amor que hay, porque me dicen que hay Virgos que no están mirando que las parejas les quieren, o no están mirando bien las situaciones, o se están, como te digo, cerrando sus propios conceptos, a sus propias películas mentales y no le dan cabida a su pareja. Así es que ábrete y vas a ver cómo el mundo te sonríe, tu pareja es feliz contigo y te da felicidad, y todas tus metas a nivel de pareja las consigues, se ve mucho amor, y se ven también parejas de Virgo que puedan esperar bebés, estar embarazados por ahí. ¿Vale? En cuanto a los Virgos, a la búsqueda de una pareja, hay victoria para los Virgos que se deciden por el amor. Ya te lo voy diciendo. Para los Virgos que van simplemente de rollo en rollo, parejitas de fin de semana, y esto parece que no va a haber mucha suerte en ese sentido. Sin embargo, para aquellas parejas que quieran una pareja estable, que vayan con el corazón en la mano, como se dice, dándoselo a sabiamente alguna persona, porque no es tan fácil, ya me dicen las cartas que encuentres a una persona, sí, pero sí, aquellos Virgos que de verdad quieran lograr a una persona mucho mejor, mucho más a su nivel, mucho más para lograr una pareja estable, lo consiguen esta semana. Virgo, yo espero que tengas una muy bonita semana, realmente tienes todo para lograrlo, y te llegan muchas cosas del universo, así es que aprovechalas. Si te ha gustado este vídeo, dame tu like y compártelo con tus amigos en redes sociales, coméntame cualquier cosa justo aquí debajo del vídeo, y suscríbete a mi canal para muchísimos más vídeos como este. Nos vemos pronto, adiós.